So much fun, so much to see You can learn all about the bonsai trees We in PR, you can feel the breeze Learn the techniques for your bonsai tree Amavi Bonsai Que es la que hay corillo, bienvenido a otro video mas de Amavi Bonsai Espero que se encuentren bien Este palote Cipres calvo Lo he dejado ahí por años Ya lo han visto en otros videos Este cipres calvo Lo que he hecho es dejarlo crecer Se picó una vez para hacer unos Acodos aquí y acá Y de ahí no se ha hecho más nada Y lo que quiero hacer hoy es Empezar a redefinir A su diseño Como será su diseño So Lo que creo que voy a hacer es picar Y quedarme Todavía no se ni cual va a ser el frente Hasta ahora pienso yo Que el frente Podría ser este o un poquito más hacia acá Por ahí Porque el flair El hecho que tengo con este árbol es Que en el nebari Donde se abren las raíces Es en esta área Pero si duró Y se veía bien si fuera de frente Lo que pasa es que ahí el árbol Cuando lo miras de ese lado Es más finito el tronco Entonces no se ve el ancho Son No me gusta este de frente Quizás este de aquí así Y entonces eliminar lo que no voy a querer Que yo imagino que esto se va Algo aquí se irá Me quedaré con esta que sube aquí Que aquí fue donde se picó Se había picado una vez Y de ahí identificar otras ramas Que va a ser el lápiz Lo quedo bastante al tiro Y lo que quiero hacer es como siempre Con los cipres calvos Que a mi me encanta el diseño Que sea Flat top Como están ellos en el pantano Que no ilusiona Solo que voy a buscar La cegueta La sierra Empezar a picar Y me quedaré como Con dos ramitas acá arriba O tres Y ya Y ya hay que resembrarlo Pero necesito conseguir un tiesto Para sacarlo de esa palangana ya de plástico Y tirarlo ya en un tiesto bonsai Que eso puede ser Para julio a finales Y si no Lo aguantamos hasta año que viene Para esta fecha Es un hijo aquí Pueden ver Chiquito Eso no lo voy a tocar Pero si voy a empezar a picar Con las siefras Lo que no quiero Así que Vamos allá Es que bien se ve ese nivario ahí Pero entonces El tronco se me pone muy finito aquí Yo creo que en mi frente Es la diferencia de lado Que se ve el grosor Del tronco Y como va subiendo Entonces Entonces Esta rama Se va entera Porque Sale hacia arriba Eso Lo voy a picar aquí Y luego eso hay que Arreglarle bien ese corte Que lo sea No eskey Enfrase He hecho No es verdad Posible Que lo decir Que Esas Y aquí vamos a escoger esto, se va a tener que ir también, para aquí, para quedarnos con este movimiento aquí y quizás nos quedamos con esto ahí, y esta acá. Vamos a tener este movimiento, se puede dejar, se puede ir, pero definitivamente hay que ir también, aunque podríamos mirando aquí a ver, porque sacamos el árbol de aquí. Lo hice de acá, creo, de esta misma. Estos cortes hay que trabajarlos, ponerlos hacia adentro para que ellos puedan sellar bien. Y ahora es dejarlo desarrollar acá arriba. Lo que yo quiero hacerle es un tipo, un plato para arriba. Quizás deje desarrollar esto, para que esto enguerde un poco, enguerde más y vaya con el tamaño. Ahí ya le hicimos el jeansito este que le íbamos a dejar aquí. Entonces ahora arriba, lo voy a hacer es alambrar los rotales de la de arriba y lo dejamos ahí, a ver con el jeansito. Aunque él sí ya sabremos. Por ahí lo vamos a dejarla ahora. Este es un jeansito, le apliqué el fuego. Lo que se llama es que esto tengo que coger el dremel y hacerle hueco aquí, aquí y aquí, para comerle, para que él pueda sellar bien. Y alambre esto. Porque lo que quiero es hacerle el plato para arriba. El plato para arriba. Esta, si nada así se da, pues se puede dejar corta también aquí atrás. Pero queremos bajarlo arriba. Me voy diciendo así, ese es el movimiento. Le dimos movimiento. Y ahora dejarlo por ahí para abajo, que crezca y siga desarrollando el sedero más bien. Y aquí el ápice, ya es que está sellando aquí arriba. Pero eventualmente lo que se haga aquí, lo acomodaremos. Este ápice. Lo queremos aquí arriba. Plastop. En la parte de arriba. Eventualmente. Es más o menos literatis, pero un poco diferente el estilo de cipres caldo en los pantanos. Las ramas de abajo son más cortas. Normalmente tenemos la más larga, la más corta. En los árboles tropicales. El, por estar en los pantanos. El agua, el viento, los cocodrilos, los animales. Las de abajo siempre se parten. Y quedan más cortas. Y entonces el follaje lo tiran plasto para arriba. Entonces se ve arriba el plasto. Y va bajando poco a poco. Hasta abajo. Esa es la idea que queremos. Mantener el estilo del árbol en su estado original en los pantanos de Luisiana. Que específicamente este me lo regalaron hace ya cuatro años. Era del tamaño de un lápiz. Mira como se puso al dejarlo en esa palangana siempre con agua. En estos cuatro años así de grueso. Y dejarlo crecer hasta arriba. Llegó hasta ocho pies de alto. Y yo lo fui picando. La otra vez y ahora. Eso va ahí que lo vamos a dejar. Este va a ser el tamaño más o menos de él. Y por eso que vamos a agregar. Lo vamos a hacer aquí arriba. Flat top. Flat top. Yo lo pongo en una foto para que vean lo que me refiero cuando les digo el estilo flat top. La gente los trabaja algunos en forma de pino. También los puedes ver. Hay muchas clases diferentes de cipres calvos también. Pero este específicamente me lo trajeron de un pantano en Luisiana. Y yo quiero hacerle honor a como ellos son en su hábitat natural. Y como a mí me gusta el estilo natural en cuanto a diseño de árboles. Me gusta llevar los árboles a su estilo más natural posible. Pues eso es lo que vamos a hacer con este cipres calvo. Lo vamos a dejar ahí por ahora y dejarlo crecer. Así que nada. Este. Espero les haya gustado el vídeo de hoy. Como siempre les digo. Suscribe a la campanita. Espero que todo el mundo se encuentre bien. Preguntas, dudas. Cualquier cosita me tiran a los comentarios. O por Instagram un día. Y eso es todo por hoy. Espero que les guste el vídeo. Chequeamos un corillo.